Odo, cosa más fea Yo me he puesto la admin para cruzar el río y eso Ah Hostia, hostia Ya me ha bajado las preferencias Me ha puesto los gráficos en ultra Hostia, no se ve un carajo Oye, si ha A ver, vamos a probar eso del brillo al 200 Opciones Vídeo Brillo Tenía el brillo de 129 En mi españita Pero si se ve Menos Hostia, hostia Hostia, los tiros Oye, cambia los sonidos de los tiros, me pone cachondo A mi lo del brillo no me gusta Yo prefiero tenerlo como lo tenía La verdad, no noto diferencia Entre subir el brillo a 200 y no subirlo Yo es que veo la niebla más rata Eso te iba a decir, que no es que veas más Es que lo ve todo más blanco O sea, estoy perdidísimo Y lo peor de todo es que Resulta que no tengo nadie cerca Ni de mi equipo O sea ¿Y dónde está el puente? Me encanta porque el fuego No ilumina El fuego no ilumina, tío El fuego se refleja en el arma Pero no ilumina ¿Sí? Es igual que la bengala La bengala también se refleja en el arma Pero tampoco es que te lo tenga La bengala en la zona ilumina ¡Oh! Hostia Alguien está disparando a alguien Hostia, ya que un garrio Andando como gilipollas ¡Hola! ¿Y con el control te puede ser? ¿Cómo está la cosa para pasar, señores? Vale Ya he visto Hostia, chaval Vale, vale El puente es imposible Pues yo quiero catar este mapa de día No de noche O que solo está de noche Creo que es lo siguiente Ahora Ahora En los fogonatos Pero tampoco Sí, 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 sí Yo los veo Sobre todo si es un antitanque Hostia, puta Que susto dan ahora Las granadas de humo ¡Uh! Sí, pero Sí, ¿no? Hay gente en el puente ¿Puedo quedar uno? ¿Cuál es ese logro desbloqueado? Hombre No, no, no A ver Las torres son parecidas a las de la realidad Pero, ¿en serio? Hostia, los bombardeos tienen flasazos ahora Dios mío Qué inmersión Entonces por debajo del puente no se puede hacer nada, ¿no? Más que vivir y pedir Limón ¿Eso qué ha sido? ¿Eso ha sido la artillería? No, tío La artillería No da tiempo No da tiempo No, no, tío ¿Qué dices? ¿De noche? De noche ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué gente debajo del este! Ay, ya se ha morido La pasarela debajo del puente Está hecha como para que hayan batallas Porque esto no tiene sentido alguno Está hecha para cruzar la pala Ah, pero es que para salir de la pasarela de abajo Tienes que cruzarte la otra mitad puto del puente Pero arriba Que sin sentido Sí, sí Hostia, han puesto ambulancia A ver, yo me he metido hasta otra zona Pero realmente aquí no hay nadie No me veo la polla Voy a ver dónde está el... Pues sonido, tío Tienes que hacer como... Ay, qué pereza Ecolocalización No sé por qué me había dejado esto Nadie ha visto los... Los... Los esterex de los dos perros ¿Qué dos perros? Hay dos... Hay un trofeo... Hay dos trofeos de dos perros Que serán de algún desarrollador o algo Vale, vale Ya sé cómo sube la gente arriba Lo que pasa es que necesitas un parguela Para subirte encima Para salir por un agujero ¡Oh! Han puesto minas Sí se puede, pero es muy complicado Resaca Zulu No sé si sabéis quién es mucho El americano que sube el vídeo Resaca Zulu, por Dios Saca, saca Zulu He entendido, resaca Zulu Resaca Zulu Tú también, ¿verdad? Oye, en el agua te ahogas, ¿no? Como si fuera un agua normal Vale, vale Entonces ni lo intento Oye, el sonidete este que le han puesto al... Hostia, pero vaya luna llena, ¿eh? La virgen Yo te digo una cosa Si este puente sonaba así Yo no paso por él, ¿eh? Joder, tío Walking Simulator O sea, y me encanta Me la pone gordísima Como suenan ahora los disparos, ¿eh? Suenan secos Oye, ¿y lo del Stuka está guapo? El Stuka es guapo Muy guapo Vamos a ver, ¿quién me está disparando? Si no lo veo yo, no me ves tú No, vamos a ver El Stuka es para un sitio en concreto Para quitar un Garry, creo Entonces, ¿ahora va a salir este mapa de día? Vale Ah, sí, sí, sí El fuego sí hace... Yo la vengala todavía no la he visto Hostia Las estadísticas Las estadísticas ¿Cuánto texto? ¿Tienes algún disparo a la cabeza a larga distancia, gilipollas? Puto malo De día esto me está ganando, ¿eh? Sí De día esto me está ganando ¿Aquí se puede subir? No, ahí Agáchate, agáchate ¡Ay, mierda, que lo había conseguido! Me acababa de subir en ti, tío Vamos, ahora Oye, tengo una granada en la mano Vámonos Hostia, tío Los tiros suenan que me ponen cachonda ahora, te lo juro ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Ulo, ulo! Saca la cabeza, hijo de puta Vale, tío Gracias ¡Uah! Me encanta, me encanta, me encanta el sonido, tío Me encanta ¡Vaya! Es puto queco de mierda ¡Que te pongo osos! ¿Dónde están? ¿Dónde están los yanquis? Vale, lo veo Vale Sí, de día es un mapa distinto, ¿verdad? Yo estoy disfrutándolo aquí, gozándolo en cuatro casuchas de mierda ¿La cama? ¿Quién ha dicho la cama? Madre mía los sonidos del juego, cómo han evolucionado, ¿eh? Costumbristas Eh, han tirado, han tirado flash ¿Cómo que flash? Se pueden romper las bengalas Sí, sí, te disparas ¡Hostia! Se han cargado las bengalas, ¿de verdad? ¡Lol! Te puedes cargar las bengalas, tío ¡Oh! Vale, más diez Eso... Más diez Así Eso quiere decir que hay una reconverta ¡Oh! He destruido un poco... ¡Hola, Laura! Imagino dónde está, ¿no? De no scope, pero de no... ¡Ah! O sea, ¿hay logros para cargarse la convención de Ginebra, tío? El hecho sí Cargarse la convención de Ginebra Sí, sí ¡Hostia! ¡No pedíos! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Su puta madre, el tanque! Oye ¿Podéis cargaros el tanque? Ahora, estamos esperando el 76 Que soy yo el comandante Pues echate un estuca de esos Que lo veamos, ¿o qué? Pues... Pues... Eh... ¿Cuál es ese? El precision Esto lo hay... No sé En 15 minutos ¡Hola! ¡En 15 minutos! Sí Pues madre mía Pero si no has tenido ninguno, ¿no? ¡Ahí va la venda! Cuidado, Kenji Que en la apertura delante Tienes dos tíos Y creo que a tu izquierda otro Yo te miro a la izquierda ¿Hay una bengala en el cielo? Vale, voy a dar la vuelta Estoy entrando Por aquí no paro Uno muerto Tengo uno aquí Por aquí no paran de venir Menudo cartuchazo Todos me han pegado la cara ¡Dale, Kenji! ¡Dale, dale! ¡Cabrón! ¡Ah, que va con pistolita! Tiene los consejos hasta los cojones ¡Hola! Ven ese man por la derecha No te muevas, Kenji Que tiro granada por al lado tuya ¿Han tirado flash? ¿Flash? No sé ¡Pero no abandones tu puesto, cobarde! Ya, ya Se trata de cargárselo Que por culo, tío Yo no veo las flashes Pero sí veo el reflejo de las flashes Vale Kenji, me están disparando desde tu franco Tenemos aquí un tanque, ¿eh? Ya, es que están entrando todos por allí Estoy ahumando el tanque ¡Uf! ¡Opi! ¡Opi, qué! Que hay un op aquí Vale, yo he marcado Gary ¿Por qué me está disparando un tanque? ¡No, no, granada! ¡Laura! ¡Uy! ¡Tanque! ¡Ostias! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡No te pares en las puertas! Ahí delante hay un Gary, ¿eh, Laura? Y aquí un tanque ¡Agua! ¡Yija! Hay dos tanques Uno izquierda y otro derecha Voy hacia él Lo tengo aquí delante O sea, yo quiero probar eso, tío Tengo el Gary delante ¡No! En mi cuerpo Ya era hora de que puse una ametralladora ¡Sí! ¡Wow! ¡Ah! Ah, vale, vale Que te agachas Pero no puedes disparar Ya, pero si puedes disparar Cuando estás arriba Ya, pero cuando estás abajo, ¿no? No, si ya en plan a la jugada No vamos a llegar, ¿eh? ¡Uy! No tiene pinta de que vayamos a llegar, ¿no? Una cosa es que vayas por el campo Y otra que intentéis por encima las piedras Eso es que se ven mejor las cosas de lejos ¡Uh-huh! 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 Oye, pues tan pichi Yo casi que prefiero bajar así ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, mira, que todavía puedo O sea, voy en vertical Como Spider-Man Pero con el semi-oruga ¡Y ya es como recorta la silueta! ¡Uf! ¡Qué mal se ve la ametalladora ahora! Yo creo que puede seguir la pieza del tren, ¿eh? Donde está el tanque Es buen sitio Para cubrirnos con él ¡Hostia! Pero tiene muy poco ángulo No veo un carajo desde aquí Si quieres bajamos a pie de pista ¡Oh! Me acabas de pegar un tiro por la espalda Me tengo que bajar a... Me ha matado Un sniper Todo el viaje para eso Bueno, lo del semi-oruga A mí no me ha terminado de cuajar, ¿eh? Ah, que les hemos ganado la posición ¡Hostia puta! ¡Uh! ¡Qué chetada esto, ¿no? Sí, aquí voy a poner un garrito Sí, pero ¿cómo se sale? Ah, que ahora las escaleras funcionan A mí me tira para atrás, ¿eh? A ver, ahora, ahora ¡Uh! ¡Qué tiro! Debe ser mandelado aquí, ¿eh? ¿Tiene lo del estuca? Hugo ¿Tiene lo del estuca? Dime, dime Tíreselo, tíreselo Eh, aquí al tanque Al tanque, al tanque Tírale el estuca al tanque Está marcado ya como marca G Eh, tres, dos... Aguanta, aguanta, aguanta Ah, ah, espérate, aguanta Ahí, ahí Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, yo lo estoy grabando Ah, vale Ok Ahí está, ¿eh? Vale Hostia, sí No, 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 no Agachado, agachado No, pero va a fallar Yo lo escucho Lo veo ¡Hala! ¡Dios! 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 ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Está chetadísimo Ha caído la... Sí, sí, ha caído la bomba A 25.000 metros del tanque, tío Le ha dejado 10 al tanque Y lo ha petado Y lo ha petado aún así Pero lo tendría como a 40 metros, ¿eh? ¿Más tanques? ¿No tienes más bombas de esas chulichulis? Al otro le han dicho Me acaba de caer un estuca en la cara Hola Esperamos, están muy rotos Sí, sí, sí Hay un antitanque detrás del puto tanque Sí, sí, el tanque sigue Pero es que no puedo hacerle nada Hola, tú Pero si ahora le pegas un tiro a uno Y eso parece que le sale Por todos lados Así una pintura que flipa Lo talán, tío Va, un perro al lado ¿Sabéis de lo que me he dado cuenta? Que ya no hace falta pegarle a la gente bien Como para matarlo ¿Sabéis lo que os digo? Que si fallas un poquito para un lado También se lo carga Bueno A tomar por con el tanque Payasos, ¿de qué cojones vais poniendo esas chulichulis? Ha hecho boom, ¿eh? Pues tenía que haber visto el estucazo Que se ha llevado tu compañero, tú Una más Whopper doble Madre mía ¿Por qué las MG americanas Se la suenan como las alemanas? A ver Pero la invasión La habéis empezado vosotros Este voz que mola, ¿eh? Ah, no Que no se puede pasar Ah, lo veo Eso es un tanquista, ¿eh? No, no No soy un tanquista No, no, no ¿Qué va? No se veía Que no se tomara el primer punto De tu maja, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién ha matado al tanque Al antitanque ese? Ah, que no matéis tanquistas Coño ¿Quién lo ha matado? ¿Qué ha pasado, Keco? ¿Te ha hecho algo el chino? Muerto Gracias Ah, chomunismo Las explosiones se han cambiado, ¿eh? Le han puesto un flashazo Yo no veo a los enemigos No confundamos retraso con remave Me siento solo, neta Me siento muy solo Vale, están por aquí Pero a tope, ¿eh? Esperanza del comandante Esperanza del comandante Está el piso cojo radeando, pobre tío Es que creo que... Han puesto... Tenemos acción off igual, ¿no? Sí, 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 hay uno a pie ahí Lo acabo de ver Detrás del camión roto Madre mía, esto es que se ha plagado el HQ, tío Yo era una de vosotros en el que se está llamando, señor Luba Sí, era yo ¿Cómo puede ser que de la infantería el que más puntos tiene son 50, 60, 80? Bueno, pues game over A ver las estadísticas personales Mira, oficiales abatidos Me encanta eso, tío Disparos a la cabeza, 3 Disparos a la cabeza más largo, 60 metros Si no hemos cargado 36... Ah, bueno, no, me voy a poner de comandante para probar el estuco Ya